Y bien, a esta hora, 5 y 57 minutos de la mañana, hacemos contacto de inmediato con el Panteón Nacional. Allí ya se preparan las actividades con respecto a esta jornada, a propósito de los actos alegóricos al 196 aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano. Adelante. El Panteón Nacional, a propósito de la conmemoración de la Batalla de Carabobo y honores a la bandera que se realizan desde este espacio para precisamente conmemorar la Batalla de Carabobo y también el Día del Ejército Nacional Bolivariano, forjador de libertades y heredero de las... Y este a su vez, al alférez mayor Miguel Ángel Hernández Lugo, de la agrupación de cadetes que selló la independencia de la patria venezolana. Vemos de inmediato al ministro. ¿Sabes? ¿Vive? Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi general en jefe, buenos días. Buenos días. Permiso para hablar con usted. Permiso para recibir nuestra gloriosa bandera nacional de manos de mi mayor general. Adelante, Fueron Mayor. ¿Sabes? ¿Vive? Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viremos y venceremos. Mi mayor general, buenos días. Buenos días, Fueron Mayor. Permiso para recibir nuestra gloriosa bandera nacional. Pereira, panea para la izquierda, Pereira. Señor, abriendo la toma ahí. ¿Sabes? ¿Vive? Independencia y patria socialista. Mi general en jefe, permiso para retirarme. ¿Sabes? 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 Atención. ¡Fueron! Tres pasos al frente. ¡Arra! 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 Entonces, los actos que se realizan a propósito de la conmemoración del día de la Batalla de Carabobo y día también del Ejército Nacional Bolivariano desde el Panteón Nacional, preside o dirige esta actividad el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, quien ha hecho acto de presencia en este lugar precisamente para rendir honor a toda esta gesta de la patria venezolana que el día de hoy se ratifica con la conciencia del pueblo de mantener la independencia nacional. Vemos entonces lo que son estas actividades que además vienen de la mano, que estarán acompañadas por una gran movilización del pueblo el día de hoy en la ciudad de Caracas y en varias ciudades del país, precisamente llamando la atención sobre el tema de la independencia y la importancia de preservarla. ¡Alaís! ¡Tierre! ¡Explegar! ¡Bandera! Desplazamiento de la bandera nacional desde el mausoleo del Libertador hasta el hasta principal en el Foro Libertador por parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana, acompañados por las autoridades presentes en este acto. Callejón de honor, atención, firme, al hombro, or! Agrupación, atención, firme, de frente, or! ¡Al hombro, or! 24 de junio 1821, se lleva a cabo la memorable Batalla de Carabobo. Esta acción bélica, liberada cerca de la ciudad de Valencia, constituye un hecho trascendental para la historia de Venezuela. Con este triunfo, el ejército patriota sobre las fuerzas arrealistas, resultó decisivo para la liberación de Caracas y el resto del actual territorio venezolano. En aquella fecha histórica, fecha del ejército que se encontraba, liberado precisamente por nuestro libertador Simón Bolívar. Mientras que el ejército arrealista estaba comandado por el mariscal de campo, Miguel de la Torre. Días antes de la Batalla de la Torre, ubicó al ejército arrealista de tal manera, que cubriera por el oeste el camino de San Carlos. Por el sur, el del Pau. Por su parte, el libertador Simón Bolívar había reorganizado a las fuerzas patriotas en tres divisiones. La primera, comandada por el general de división, José Antonio Páez. La segunda, a cargo del general de división, Manuel Cedero. La tercera, liberada por el coronel Ambrosio Plaza. Tras realizar un reconocimiento desde las alturas al de Buenavista, horas antes del combate, Bolívar se percató que no era posible obtener la victoria, atacando al enemigo de frente y por su vanguardia, por lo que planeó una táctica militar dispuesta para atacar por el flanco derecho al enemigo, el cual se hallaba descubierto. De esta manera, decidió seguir por el camino hacia el centro de la posición defensiva, aunque reocupando primero a las tropas, y finalmente, atacados por el frente por la infantería y por la derecha por la caballería, los batallones realistas optaron por la retirada después de una intensa contienda. Hoy, conmemoramos 196 años de esta gloriosa batalla. El pueblo venezolano sigue en pie de lucha para defender su libertad y su soberanía frente a cualquier opresión imperialista que pretenda acabar con el legado del padre de la patria, Sibón Bolívar. Imagínate que obtenemos desde el Panteón Nacional a propósito de esta conmemoración del 196 aniversario de la Batalla de Carabobo. Hay que recalcar, hoy también se celebra el Día del Ejército Nacional Bolivariano, gesta independentista de la Batalla de Carabobo, que logró darse gracias a esa lucha empírica de patriotas venezolanos. Volvemos nuevamente al Panteón Nacional. El primer camino hacia la paz, la prosperidad y la felicidad de Venezuela. 196 años de la gloriosa Batalla de Carabobo. Seguimos en pie de lucha y hoy, una vez más, lo conmemoramos con la frente en alto y la vocación para servir a la patria. Isada de la bandera nacional por parte del Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El Ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. El Ciudadano Juan Bautista Arias, Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. Ciudadana Yamilet Mirabal, Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. La Ciudadana Marleni Contreras, Ministra del Poder Popular para el Turismo. La Ciudadana Ana Alejandrina Reyes Páez, Ministra del Poder Popular para la Cultura. El Ciudadano Almirante César Alberto Salazar Col, Ministro del Poder Popular de Obras Públicas. Le acompaña la Ciudadana Susani González Zambrano, Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica y los Ciudadanos Oficiales, Generales y Almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... Hipno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Interpretado por la banda marcial, profesor José Ángel Montero. 31 Brigada del Ejército Bolivariano. Interpretado por la banda marcial, profesor José Ángel Montero. Interpretado por la banda marcial, profesor José Ángel Montero. Interpretado por la banda marcial, profesor José Ángel Montero. Interpretado por la banda marcial, profesor José Ángel Montero. 196 años de la gloriosa Batalla de Carabobo. El pueblo de Venezuela sigue en pie de lucha para defender su libertad y su soberanía frente a la opresión imperialista que pretende acabar con el legado del padre de la patria, Simón Bolívar. De nuestros próceres y del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, cuyas voces revolucionarias aún resuenan en el espíritu de nuestra nación que se encuentra en el gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro Moros con el mejor camino hacia la paz, la prosperidad y la felicidad de Venezuela. ¡Descansen! ¡Al! ¡Al discre! ¡Chun! Representación artística del elenco estable del gobierno del Distrito Capital sobre los acontecimientos de la Batalla de Carabobo. ¡Al! 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 ¿Qué pasa? Es 15 de julio de 1821 ¡Vamos! La primera división estará conformada por el batallón Bravos de Apure, liderada por el teniente coronel Francisco Torres. Y los cazadores británicos, liderados por el coronel Tomás y Desconferrer, serán acompañados por siete regimientos de caballería. Esta primera división estará comandada por el general José Antonio Páez. La segunda división estará constituida por los tiradores, liderada por el teniente coronel Luc Wynne Flewell, y el batallón Vargas, liderada por el teniente coronel Antonio Greber. Además, se le sumará un escuadrón de caballería. Esta segunda división estará comandada por el general Manuel Cedeños. Y la tercera división estará constituida por los batallones, y contarán con un regimiento de caballería. Esta tercera división estará comandada por el coronel Ambrosio Plaza. Somos seis mil quinientos hombres, pero vamos a parecer que somos millones. El 24 de junio de 1821, Bolívar, mira desde las alturas de Buenavista. Es imposible atacar por el frente y por el sur. Debemos modificar la marcha. Hay cambio en la estrategia de ataque. Finalmente, finalmente llegó el momento de aplicar dicha estrategia. Llegó la hora de la verdad. La batalla de Carabobos. ¡Por la victoria! ¡Por la victoria! ¡Por la victoria! ¡Suscríbete! Yo no soy general porque estoy muerto. ¡Victoria! Hoy hemos logrado una grandiosa victoria. A partir de hoy podemos ver el nacimiento de la República de Colombia. Pizarro general Páez En nombre del Congreso Y por la más gloriosa victoria de Colombia Lo hago acreedor del más alto rango en la milicia General José Antonio Páez A partir de este momento Y en el mismo suelo de batalla Le ofrezco el empleo de general en jefe del ejército ¡Viva! He arado en el mar He arado en el mar He arado en el mar Padre Esta vez No te fallaremos Simón Esta vez no te fallaremos El futuro es nuestro Esta vez no te fallaremos El futuro nos pertenece Y no vamos a fallar ¡Viva! 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 Palabras del ciudadano general en jefe Platímir Padrino López Ministro del Poder Popular para la Defensa ¡Atención! ¡Fir! Muy buenos días Queridos compañeros Compañeras Ministros Ministras Queridos hermanos Queridos hermanos de armas Del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Generales Almirantes Oficiales superiores Subalternos Cadetes Músicos militares Queridos hermanos Queridos hermanos Funcionarios públicos Del Estado Venezolano y del Gobierno Revolucionario Compatriotas todos ¡Aís creen! ¡Chon! Nos hemos dado cita nuevamente en esta casa de nuestro libertador Simón Bolívar Para Izar nuestra bandera, nuestro tricolor patrio En una fecha Que no deja de tener vigencia A 196 años De aquella gloriosa batalla Que se diera en los campos de Carabobo Un 24 de junio de 1821 196 años No es mucho En la distancia Tampoco es poco Pero si algo pudiésemos decir Un día como hoy Día Del ejército bolivariano Es que Carabobo es presente Y Carabobo es futuro Bolívar Bolívar Logró unificar sus ejércitos Y realizar una magistral campaña Para llegar allá A Carabobo No lo pudo hacer Sin antes Lograr la unidad No solamente de las fuerzas patrióticas De los ejércitos Sino también Sino también la unidad Y la convocatoria que le hizo Al pueblo de Venezuela Subyugado todo Y confundido todo Entre Independencia O colonialismo Pero logró Bolívar Al final Con su genio Con su espíritu libertario Con su magnanimidad Logró Concentrar sus fuerzas Y obtener Una gran victoria Esa victoria Marcó El camino O un hito Hacia un camino Que se proyectaba Hacia el sur Para liberar A la América toda Carabobo Fue ejemplo Fue ejemplo De lucha Fue ejemplo De proezas De heroicidad De sus combatientes De decisión Y de brillantez En el pensamiento Del libertador Simón Bolívar Para vencer Un ejército Que muy bien Posicionado En el campo De batalla Y al mando Del mariscal De campo Don Miguel De la Torre Venció Con su moral Y con sus ideas Y sus banderas De libertad Fíjense Primero La unidad Segundo La lucha Para llegar A Carabobo Tercero La batalla En sí misma Ese 24 De junio Un día Antes Unas horas Antes Ya Bolívar Decía Mañana Seréis Invictos En Carabobo Y una victoria Así recogió Nuestro comandante Hugo Chávez Un 8 de diciembre De mil De 2012 Un 8 de diciembre Llamando Al pueblo A las fuerzas Revolucionarias A la unidad Llamando A la lucha En defensa De las conquistas Sociales De las garantías Sociales Llamando también A la batalla Y llamando A la victoria No se equivocó El comandante Hugo Chávez Cuando hizo Ese llamado Recogía En esas palabras En esas cuatro palabras Que implican Acción Implican Sacrificio Recogía allí Toda la gesta Emancipadora De nuestros libertadores Unidad Lucha Batalla Victoria Y eso fue Carabobo Carabobo Nos llama hoy A la conciencia Nacionalista Carabobo Nos llama hoy A la unidad Al espíritu Nacional A la unidad De ese espíritu Carabobo Nos llama hoy A seguir firmes En nuestras convicciones Y en nuestros principios Por muchas Adversidades Que nos encontremos En el camino Bueno Eso para los hombres Y mujeres Revolucionarios Y revolucionarias Es el condimento Necesario Para que nuestras Almas Nuestros espíritus Nuestras manos Nuestros brazos Nuestras mentes Se pongan al servicio Siempre de la patria No una patria Dividida Es una patria Unida Es una sola patria Indivisible No es La patria Fragmentada Como se quiere Llevar Al estado Al todo social Como decía Bolívar Fragmentado Es una sola patria Y el comandante Hugo Chávez Nos llamó En unidad A formar Esa magnífica Alianza Cívico-militar Carabobo Es presente Porque Hoy Estamos dando Una batalla similar Una batalla De dignidad Una batalla De independencia Una batalla Por preservar Nuestra soberanía Nacional Nuestra autodeterminación Como pueblo Una batalla Contra el injerencismo Y el intervencionismo En sus distintas expresiones Si En algún momento De estos últimos Dieciocho años En que la revolución Bolivariana Se ha hecho Gobierno Y se ha hecho Pueblo Todo Pudiésemos decir Que en este último En este último año Pudiésemos decir En estos dos últimos años Estamos Desarrollando Prácticamente Otra campaña De Carabobo Y no debe ser Sino un alivio Para el alma De cada uno De nosotros Los patriotas Y las patriotas De tener la decisión Y la convicción Y la firmeza De que no hay otro camino Sino seguir luchando Por nuestra Venezuela amada Seguir luchando Por el El desarrollo De nuestra patria Seguir luchando Por la prosperidad De nuestro pueblo Y seguirlo haciendo En unidad nacional Es muy importante Todo esto Porque hay quienes Quieren ver a la patria Rota Dividida Fracturada Todos los venezolanos Todas las venezolanas Hijos e hijas De Bolívar Debemos sumar Esfuerzos Primero para conseguir La paz Y de allí en adelante La prosperidad Y la felicidad La suprema felicidad Social En palabras De nuestro libertador Simón Bolívar Quiero expresarle A todos Los oficiales Del ejército Bolivariano Como soldado Que soy De ese ejército Mis felicitaciones Y llamarlo siempre A la reflexión En completa unidad Con la fuerza armada Con el resto De la fuerza armada Nacional Bolivariana Un día como hoy 196 años De aquella gesta Heroica De Bolívar De Plaza De Sedeño De Paez De toda esa sangre Derramada En ese campo Vaya para ustedes Soldados De nuestro ejército Bolivariano Nuestras felicitaciones En su día Que es el día De toda la fuerza armada Que es el día De todos nosotros Que es el día Del pueblo de Venezuela Que viva El ejército Bolivariano Y que viva La patria Un abrazo Para todos Y feliz día Muchísimas gracias Atención Fel Adicción Lectura Y firma Del acta Atención Fel República Bolivariana De Venezuela Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz Vice Ministerio De Política Interior Y Seguridad Jurídica Dirección General Del Ceremonial Y Acervo Histórico Hoy 24 de junio Del año 2017 En el conjunto monumental Panteón Nacional Y Mausoleo Del Libertador Se llevó a efecto La ceremonia De izada De bandera nacional En el hasta principal Del foro libertador Con motivo De conmemorarse El centésimo El centésimo Nonagésimo Sexto aniversario De la batalla De carabobo Y día De fiesta nacional La cual Se rigió De acuerdo Al siguiente Ceremonial Entrega De la bandera Nacional Para ser desplegada Y llevada Hasta el hasta principal Del foro libertador Del conjunto monumental Panteón Nacional Y mausoleo Del Libertador Y sada De la bandera nacional Se entonaron Las gloriosas notas Del himno nacional De la república Bolivariana De Venezuela Gloria Al bravo pueblo Representación Artística Del elenco Estable Gobierno Distrito Capital Sobre los acontecimientos De la batalla De carabobo Palabras Del ciudadano Ministro Del poder popular Para la defensa Se rindieron Los honores De rigor Y en fe De lo antes Expuesto Se firma La presente acta Ciudadano Mayor general Néstor Luis Reverol Torres Ministro Del poder popular Para relaciones Interiores Justicia Y paz Ciudadano General en jefe Vladimir Padrino López Ministro del poder popular Para la defensa Tres De Tres Gracias. Ciudadano Juan Bautista Arias, Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. Gracias. El Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Ciudadana Marlene Contreras, Ministra del Poder Popular para el Turismo. Ciudadana Ana Alejandrina Reyes Páez, Ministra del Poder Popular para la Cultura. Gracias. Ciudadano Almirante César Alberto Salazar Col, Ministro del Poder Popular de Obras Públicas. Gracias. Ciudadana Susan y González Zambrano, Vice Ministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Gracias. 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 Señoras y señores En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela A través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz El Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica Y la Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico Se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de bandera nacional Con motivo de conmemorarse el centésimo nonagésimo sexto aniversario De la Batalla de Carabobo y Día de Fiesta Nacional Por su amable atención y asistencia, muchas gracias, muy buenos días Nacional conmemorante la Batalla de Carabobo Y también el día del Ejército Nacional Bolivariano Forjador de Libertades Decía el Ministro Padrino López, máxima autoridad militar Que acompañó esta actividad que hoy se está dando en Venezuela Una batalla similar a la de Carabobo Una batalla por la dignidad contra el injerencismo Y intervencionismo en sus distintas expresiones Nosotros con esta información retornamos el contacto Muchísimas gracias a nuestro equipo allá en el Complejo Cultural Panteón Nacional A propósito de esta primera actividad con motivo del 196 aniversario De la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano